Para vos que estás ahí del otro lado, primero bienvenido a la República Argentina, después te digo, si te gusta la trasnoche paranormal, te gustan nuestros contenidos, te gustan las historias centrales, suscríbete a Bebana Radio, suscríbete a Bebana Radio, ayudanos a poder seguir al aire, somos una radio completamente independiente, una radio totalmente autogestionada, no tenemos publicidad privada, no tenemos pauta pública, dependemos de vos, de vos para que te suscribas a Bebana Radio. Escuchar el programa es gratis, por eso descargate la app de Bebana Radio, buscanos en App Store, Google Play, Bebana Radio, con Belarga las dos veces, la radio del gatito, buscanos, Bebana Radio, descargate la app, gratis a tu teléfono y de lunes a viernes a las 9 de la noche, hora de Argentina, nos escuchás completamente en vivo en tu teléfono celular, si no nos podés escuchar en www.bebanaradio.com en internet, www.bebanaradio.com, ahí también estamos completamente en vivo. Si te gusta todo lo que hacemos, suscríbete a Bebana Radio, cuando te suscribís a Bebana Radio, además de participar de premios y de sorteos, recibís una clave que te permite escuchar los programas on demand, somos como Netflix, pero de la radio, ¿entendés? Con esa clave podés escuchar los programas fuera del horario, del vivo, en cualquier horario, podés descargarte los programas completos, ¿eh? No las versiones reducidas de Spotify ni de YouTube. Te bajás los programas completos a tu teléfono celular, te bajás los programas completos en MP3 a tu compu o a un pendrive o a donde sea, coleccionás los programas para siempre. Todo por suscribirte a Bebana Radio. ¿Cuánto cuesta suscribirse a Bebana? 150 pesos argentinos por mes. Sabemos que la guita no sobra, pero también sabemos que no te va a cambiar el presupuesto. 150 mangos por mes y nos ayudás un montón. Es tu granito de arena para que la mochila sea más liviana. Suscribite a Bebana Radio y ayudanos. Si te querés suscribir ahora mismo, si te gusta este contenido, suscríbete para que lo podamos poder, para que lo podamos seguir haciendo siempre, ¿ok? ¿Cómo te podés suscribir? Entrás ahora. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. En esa web tenés todas las opciones de suscripción, ¿ok? www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Otra opción en mis redes sociales. En Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. En arroba Héctor Locutor, ok. Mi cuenta de Instagram, mandame un inbox. Héctor, quiero suscribirme, te paso el link en privado. En mi Twitter, arroba Héctor Locutor. Héctor, quiero suscribirme, te paso el link en privado. Si no, envíame un WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Héctor, quiero suscribirme a Bebana. Escribí eso al 11 27 84 107 3. Yo te respondo por WhatsApp las 24 horas, ¿eh? Cualquier día. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Para vos que estás mirando esto en Facebook o en YouTube, acá abajo en la caja de comentarios tenés todos los links para suscribirte a Bebana Radio Ahora. Suscribite a Bebana Radio Ahora y ayudanos a poder seguir al aire. Gracias por disfrutar nuestro contenido. Contamos con tu ayuda, amiguito. Por el cual, los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Trabajadores, chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Cada noche hay más contenido y esto es gracias a ustedes. Nueve de la noche. Treinta y dos minutos. Completamente en vivo en este primero de julio. Damos comienzo a la función de este programa. El original. El verdadero. El único. El que cumple casi ocho años al aire. De manera ininterrumpida. El que vos escuchás. El que todos copian como el culo. Y así como les va. Terminan haciendo agua. El verdadero. El que vos elegís. El que des tendencia todas las noches. Bienvenidos a... Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. También soy el verdadero. Porque hasta a mí me copian, hijos de puta. Escuché un programa de Rosario. Me parece otro de Tucumán. Altos ladris, eh. Yo soy el verdadero. Y hoy usamos numeral con Bebana no duermo. Numeral con Bebana no duermo. Ya te invito a reportarte en vivo. Te quiero ver en Twitter. Numeral con Bebana no duermo. Relevamiento en Twitter. Hola Héctor. Te escucho. ¿Desde dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué provincia? ¿En qué barrio? Numeral con Bebana no duermo. A ver si estás ahí. Hola Lady Huesos. Qué zarpadita que estás Lady, eh. Te estoy mirando las historias que subís. Hot. Numeral con Bebana no duermo. Hola Matías Rico. Volviendo a escucharla a otras noches después de un tiempo. Creo que fue cuando cambiaron de horario a las 21. No sé qué me pasó. En fin, acá estoy. Saludos a todos. Con Bebana no duermo. Bienvenido Matías. Igual es una pavada lo del horario. Porque aunque empecemos a las 9. Se suscriben a Bebana. Enganchan el programa a la hora que puedan. Y después rebobinan y lo escuchan. Lo que le faltó. Aguspirra. Numeral con Bebana no duermo. Creo que no hay previa. No, no hubo. Hola Jimé Ferreira. Presente desde Córdoba. Cagada de frío. Dos grados. Quiero volver al ritual que hacíamos en pop. Por eso quiero empezar ya. Numeral con Bebana no duermo. Quiero cada vez que haya más oyentes en vivo contando historias. Por eso te invito a... Si vos tenés una historia paranormal. No lo dudes. No tengas vergüenza. No tengas miedo. No seas tímido. Graba tu historia en un audio. Y enviámela por Whatsapp al 11... 27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Graba tu historia. Envíámela y salís al aire. Si querés contarme tu historia escrita. Mándamela por mail. Trasnoche Paranormal. Arroba gmail.com Trasnoche Paranormal. Arroba gmail.com Si querés seguirme en Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. A ver quién me sigue hoy. Actualizo mi Instagram. A ver quiénes son los nuevos seguidores. Dejá de pavear y seguime. Arroba Héctor Locutor Ok. Y si no me seguís en Instagram. Esta noche morís. No hay mucha vuelta que darle. Si me estás escuchando. Tenés Instagram. Y todavía no me seguís. Esta noche. Si sos hombre esta noche. Te explotan los huevos. Si sos mujer. Tenés Instagram. Y esta noche. No me seguís. Esta noche. Te viene tres veces. Soy Elvira ya no. Sí, déjame decirlo a mí. Adelante. Si no lo siguen a este pibe esta noche. A las chicas les flota la menstruación. Les va a salir por el ano también. Señora. Hay chicos escuchando. Por favor. Me dijiste que querías ponerle pimienta. Bueno, bueno, bueno. ¿Puedo decir algo más? Sí, por favor. Adelante. Si sos pibe y esta noche. No lo seguís a Héctor en el Ingerman. ¿Cómo? En el Ingerman. Instagram. En Instagram. Si no lo seguís a Héctor en el Ingerman. Y sos pibe esta noche se te mete el pito para adentro. Bueno, señora. Bueno. ¿Querés ponerle pimienta o no, querido? Chao. Me voy a la mierda. Bueno, bueno, bueno. Numeral con bebana no duermo. Numeral. No sé qué aplauden. Numeral con bebana no duermo. Si no me seguís en Instagram, te pasa todo eso junto. Arroba Héctor Locutor OK. Fabián Godoy. Zafaste, amigo. Arroba Héctor Locutor OK. Quiero nuevos seguidores y seguidoras. Y si vos ya me seguís en Instagram, quiero que hagas una historia diciendo aguante la trasnoche paranormal. Subí la historia a Instagram, como dice Carmen, y me etiquetas. Arroba Héctor Locutor OK. Celeste Suárez, zafaste, amiga. Leo, zafaste. Arroba Héctor Locutor OK. Catu Suárez, zafaste, viejita. Arroba Héctor Locutor OK. Síganme en Instagram. En Twitter usamos numeral con bebana no duermo. Numeral con bebana no duermo. Silvina Núñez. Juano Anto Nieto. Quiero ver qué están cenando. Quiero ver la sobremesa. Quiero ver si estás volviendo. Todo numeral con bebana no duermo. Julio. Numeral con bebana no duermo. Está Agus Pirra. Lorena Paola. La Moroquia, heladas noches, gente bella. Cálidos abrazos. Desde Lanús. Numeral con bebana no duermo. Filip también en Twitter con bebana no duermo. Hoy hay historia central estreno. Señoras y señores, hoy van a escuchar la historia que no los va a dejar dormir nunca más. Porque hoy, con datos inéditos, la maldición de los pitufos. Es el tema de la semana. La maldición de los pitufos. Hoy, historia central. Estreno. La maldición de los pitufos. Hoy, en vivo. Pero además, el verdadero explorador de cementerios, Hernán Bitzari. El fantasma de flores, en vivo. María José Roballo, desde Quito, Ecuador. Y otra historia sobrenatural. Si estás ahí y me estás escuchando en YouTube, dale me gusta a mi canal. Tocá la campana de notificaciones. Y suscríbete a mi canal de YouTube, Héctor Locutora. Héctor Locutora. Síganme en YouTube. Bienvenida, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina, May. Gracias. Me gusta esto de Bienvenida a la Argentina porque me impulsa y me da un empujoncito como para decir Bienvenida a la Argentina y al más allá también. Bien. Pero no al más allá espiritual. Al más allá fuera del planeta Tierra. Al más allá ese que nos motiva a explorar o a querer explorar el espacio. Esa negrura infinita que vemos cuando miramos hacia arriba, ¿no? Vos imaginate que hay un punto en el que uno pasa determinada capa que protege a la Tierra y está en el espacio. En el espacio infinito. O sea, se le dice espacio infinito porque realmente no se conocen los límites de este lugar que nos alberga como planeta. Nosotros estamos dentro de un sistema solar, dentro de la Vía Láctea. Entonces, dentro de esa Vía Láctea hay científicos que estudian la cantidad de estrellas que hay, como el Sol, por ejemplo, que podría a su alrededor llegar a tener con las condiciones óptimas también otras u otros modos de vida. Otros planetas. Poblados de organismos vivos como nosotros o no como nosotros. Puede haber organismos vivos que estén mucho menos desarrollados que nosotros. O puede haber organismos vivos que estén mucho más desarrollados que nosotros. ¿Quién nos dice que los mayas, por ejemplo, o alguna otra civilización antigua no haya encontrado, siendo grandes astrónomos, no hayan encontrado otro planeta y se hayan mudado para allí? Y allí haya seguido la evolución del hombre, tal y como lo conocemos nosotros. Pero también existe la posibilidad de que, claro, nosotros como le ponemos a Dios una bata blanca y una barba, puede ser que le pongamos también a los extraterrestres una forma humanoide. ¿Por qué terminamos siendo tan egocéntricos y pensando que el extraterrestre tiene que tener, aunque sea una forma humanoide? Mira, sí, son amebas gigantes, no sé, se me ocurre, ¿no? ¿Estamos condicionados en la búsqueda? Sí, obvio que estamos condicionados, porque nuestra imaginación llega hasta cierto punto. Ahora, ¿nos encontraremos alguna vez con estas civilizaciones? ¿O es imposible hoy físicamente comunicarnos con ellas? Bueno, parece que sí. Parece que hoy en día es imposible comunicarnos si es que existe alguna civilización ahí afuera. Y los que estudian este tema nos dicen que no solo habría una, sino que, basados en determinados cálculos, podría llegar a haber hasta 36 civilizaciones inteligentes, ¿eh? Inteligentes y que se podrían llegar a comunicar en la Vía Láctea. Lo que sucede es que todavía la forma y la distancia para comunicarnos es físicamente imposible. Entonces, una de las razones que tienen los científicos para creer que todavía no pudimos descubrir estas civilizaciones dentro de la Vía Láctea tiene que ver con que no es posible la comunicación. Ahora, y para cerrar esta introducción, la pregunta que nos vamos a quedar haciendo es la siguiente. ¿Qué va a pasar si en algún momento los encontramos? ¿Cómo nos vamos a acercar? ¿Serán una civilización pacífica? ¿Nos dejarán acercarnos? Porque en esto que te decía yo de la fantasía, de que nosotros pensamos que son humanoides y que si nosotros nos acercamos y podemos decirles venimos en son de paz, como en las películas, nos van a perdonar la vida, quizás no. Y quizás abrimos una puerta que después nos cueste cerrar, como si no tuviéramos quilombos en el mundo, ¿no? En un ratito nada más, en la trasnoche paranormal, hablamos sobre estas posibles 36 civilizaciones inteligentes que existirían, todo en potencial, en la Vía Láctea. Señoras y señores, vamos a viajar a México, a Metepec. Estuvo el otro día con nosotros, el viernes, en Trasnoche 26, en vivo, haciendo un reporte de la situación de México. Y me olvidé de preguntarle, como también me olvidé acá, porque la verdad es que uno está tan atento a un montón de temas y México es protagonista de un montón de noticias. Y me olvidé, ya en la tele, y el miércoles pasaba acá en la radio, de preguntarle sobre el temblor que hubo, cerquita de la Ciudad de México, donde también se resintió, ahora se lo pregunto todo junto a ella, en este miércoles, en el que usamos numeral con Bebana No Duermo. Numeral con Bebana No Duermo. A ella que está en México, que es conductora, locutora, periodista, actriz de doblaje, y hoy nos trae, como siempre, nuevas historias desde allá. Ella que es Carmen Peña, y está en vivo con nosotros. ¡Hola, Carmen! ¡Hola, Héctor! ¡Hola, hola a todas las bebaneras y los bebaneros! Un abrazo desde México, como siempre. Un placer, mi querido amigo, participar en este programa. El otro día, cuando buscábamos imágenes para ilustrar Metepec, vimos lo hermosa que es la ciudad. Yo no la conocí cuando fui a México, pero vi videos. Buenísimo, ¿eh? De verdad que es colorida. Es muy bonito. Fíjate que en una ocasión vinieron unas amigas de Polonia. Estas amigas traían mucho la idea de nosotros, o sea, cuando yo convivía con ellas en España, que fue donde vivimos juntas, me decían, oye, es que México es colores y colores y colores, y yo, pues, más o menos. Pero cuando vinieron, ellas ahora vinieron a estudiar a México un semestre o algo, de la Ciudad de México vinieron a Toluca, que es mi ciudad, y de ahí pasamos a Metepec, que es muy cerca, muy, muy cerca, y donde está México en Cerradio. Entonces, las llevé al centro y dicen, es que esto es México, o sea, ni siquiera la Ciudad de México, para ellas era una ciudad muy grande, decían, no, nosotros veíamos en imágenes casitas de colores, y para nosotros eso es México. Entonces, estaban encantadas, encantadas con el centro de Metepec, ¿Por qué? Por eso es Pueblo Mágico, porque todavía tiene muchas cosas, conserva muchas cosas de pueblos mexicanos antiguos, pero que son súper bonitos, y además es una de las casas del barro. No sé si se llama igual, amigo, en Argentina. A ver, no sé a qué se refiere, ¿Qué quiere decir eso, las casas del barro? Barro, ¿no? Ok, bueno, es que es un material, ¿sí? Es de ciertas piedras. Ah, sí, para, perdóname, de barro, o sea, son, te entiendo perfecto, digamos, el barro, el barro, digamos, en lugar de ser de cemento, de concreto, son de barro las casas. No, no, las casas no son de barro, pero ahí en Metepec es realmente la casa del barro, Ah, el lugar donde se explota el, digamos, la materia prima. Sí, y hay mucha artesanía de barro, entonces, donde camines tú, todas las casas van a tener un sol y una luna de barro, y entonces, además pintadas de color, el barro pintado de muchísimos colores, entonces, ellas estaban alucinadas, y me decían, esto es México, entonces, sí, es muy, muy bonito, amigo, cuando vengas de nuevo, y todos los amigos y amigas que nos están escuchando, por ahí escribieron en Twitter, yo quiero ir a México cuando gusten, cuando quieran, saben que acá son muy bienvenidos, y vamos a ir a Metepec. Sí, señora, sí, señora. Hoy usamos numeral con Bebana no duermo. El otro día no te pregunté sobre el temblor, ¿lo sentiste vos donde estás ahí en Metepec? ¿Se sintió en Ciudad de México? ¿Qué nos puedes contar? Mira, la verdad es que aquí en Toluca se sintió, bueno, aclaro eso, yo estoy a unos cuantos kilómetros de Metepec, pero básicamente es lo mismo, tanto Toluca como Metepec, no se sintió mucho por el tipo de suelo que nosotros tenemos, amigo, y porque de hecho Toluca es una de las ciudades más altas, más altas a nivel del mar de todo México. Entonces, no tenemos tanto problema, pero la Ciudad de México resiente muchísimo los movimientos telúricos debido a que su terreno es muy fangoso, por lo cual sufre daños muy fuertes en la mayoría de ocasiones, como pasó en el diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, que fue un destrozo casi, casi del cincuenta por ciento de la ciudad, y el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que también fue tremendo y hubo muchos derrumbes, así es que aquí en Toluca no se sintió, casi no, o sea, sí un leve movimiento, pero en Ciudad de México pasa que los edificios se mueven, entonces pues la gente entra en pánico y con la experiencia previa que ha tenido en este tipo de temblores, de hecho fue de siete punto cinco grados. Fue alto, Fue muy, muy, muy alto. Lo que benefició es la distancia en la que ahora tuvo su epicentro, este movimiento telúrico, por lo cual no afectó tanto, tanto Ciudad de México, pero sí hay que aclarar que muchas zonas o muchos municipios del Estado mexicano al sur de Oaxaca, sí resultaron afectadas. Bueno, el reporte de Carmen Peña en vivo en esta noche de miércoles, numeral, con Bebana no duermo, numeral, con Bebana no duermo, y hoy no dormimos porque traes dos historias, Carmen. Cierto amigo, dos historias que tienen que ver muchísimo con el folclor mexicano. Qué bueno que hablamos de Metepec, Metepec que tiene a una leyenda. Si vas al centro de Metepec, lo que vas a encontrar en la plaza principal será la Tlanchana, de la cual ya hablamos en programas anteriores. México es un país lleno de tradición oral, la cual pasa de generación en generación y se convierte, no te digo en una realidad todo lo que se habla, pero sí estos mitos, leyendas, narraciones antiguas van pasando de generación en generación y es el momento que aún nosotros conservamos ese tipo de historias. Algunos ya no las creen, otros sí, pero hoy hablaremos en esta ocasión de un personaje o más bien algo que para nuestros antepasados eran una especie de tótem, ¿sabes? Como en Norteamérica, bueno, sobre todo en Canadá, el tótem que representaba el espíritu o el alma de una persona, pero en forma de animal, es prácticamente lo mismo, es llamado el Nahual. Y aún ahora, Juan, te puedo decir que casi, casi hay una llamada diaria, en Historias del Más Allá, hablando de el Nahual. Entonces yo quisiera que escucháramos esto para entender un poquito más de dónde viene toda esta mitología. Monstruos mexicanos, el Nahual. El Nahual. Todos y cada uno de nosotros, desde el nacimiento, estamos ligados a un animal en particular, un felino, un coyote, una culebra, una lechuza, o cualquier otro que encarna la forma que somos por dentro. Se trata de nuestra mente animal, que actúa por su cuenta para salvarnos de aquello contra lo que nuestra mente humana no puede defendernos. Es nuestro Nahual, nuestro doble salvaje, instintivo y libre, que nos cuida, nos enseña, y también nos atemoriza, pues no responde a los dictados de la razón y de la ley. Aunque se supone que vive dentro de nosotros, y solo se comunica mediante sueños y alucinaciones, en ocasiones se materializa, y nos sorprende en algún punto del camino. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué rayos quieres? Le preguntamos, pero no nos contesta. Solo nos mira con sus ojos llameantes, helándonos el alma y recordándonos que la naturaleza es un misterio. Dicen los códices antiguos que el origen de los Nahuales está en la ocurrencia que tuvieron los dioses invisibles de convertirse en animales para poder entrar en contacto con los humanos. Así, el dios del sol, Las vías se convierten en realidad. Las vías se convierten en realidad. Historias del más allá. Bueno, Que casi te digo lo vimos al Nahual de lo descriptivo que era el texto, Carmen. Está tremendo, mi querido amigo. Como es que mucha gente te lo puedo compartir dice ahora, ahora se piensa que estos perros extraños, aquellas personas que ven a un perro muy grande con ojos rojos, dicen es que había un Nahual. Y se le relaciona mucho con la brujería, sin embargo, según, según la creencia prehispánica, era que realmente era tu lado, es decir, tú mismo, pero era tu lado salvaje, el cual obviamente te asustaba, pero no buscaba hacerte daño alguno. Entonces, se ha visto que muchas personas ven al Nahual, simplemente unos nos han relatado, fíjate que yo pienso, Carmen, Rubén, que se me apareció un Nahual, pero este me ayudó a salir de un problema en donde estaba. Claro. Era una madrugada y este me guió hasta mi casa porque yo ya no podía llegar, estaba completamente espantado. Y otros dicen, es que cuando yo me asomo por la ventana, muchas veces he podido ver a un perro con los ojos completamente rojos, y eso sé muy bien que es el Nahual y que está ahí vigilándome y me da muchísimo miedo. Es decir, tiene dos vertientes ahora esta creencia o esta asociación al Nahual, pero es un personaje importantísimo en la tradición oral mexicana. Señoras y señores, es Carmen Peña en vivo con nosotros. Solo esto fue la primera parte. En un rato volvés en vivo, Carmen. Cierto, cierto, y volveremos con uno de los callejones mexicanos también, que guarda una historia para mí muy romántica. Romántica, pero sí se remonta a algo terrorífico, a algo pues malvado. Entonces, quisiera que al regreso, bueno, en un tiempecito más, escucharan esta tremenda historia. Yo te voy a invitar a vos, Carmen, y a vos que estás escuchando la radio, a usar numeral con Bebana No Duermo. Numeral con Bebana No Duermo. Y a que vos me digas las redes sociales tuyas, Carmen, y del programa. Con gusto, amigo, hay una servidora, me pueden encontrar en Twitter como arroba carmenelipev, arroba carmenelipev, y también en Facebook e Instagram como carmenpeña. Y también nos pueden encontrar a nuestro programa como arroba del más allá guión bajo, esto en Twitter, arroba del más allá guión bajo, y también nos pueden buscar en Facebook, historias del más allá, la página con mayor número de seguidores, esa, esa será la oficial. En unos minutos volvemos completamente en vivo. Gracias, Carmen. Gracias y tenebrosa noche. Quédense con nosotros, así comienza una nueva trasnoche paranormal. Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche paranormal. Mándanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Nueve de la noche y cincuenta y dos minutos... No, cincuenta y ocho minutos. Faltan dos para que sean las diez. Tuiteamos numeral con bebana no duermo. Numeral con bebana no duermo. En mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. Hay un tuit fijado. Cinco meses de membresía con súper descuento. Hasta noviembre incluido. Suscribite ahora a Bebana Radio. Si te habías colgado, retoma. Ayudanos a que podamos seguir. Si está siendo difícil, no nos dejen solos. Entra a mi Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor, tuit fijado. Y si no, envíame un WhatsApp. Héctor, quiero ayudarlos. Quiero suscribirme. Quiero hacer el aporte. Todo es bienvenido. Repito, no nos dejen solos. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hoy hay Historia Central Estreno. Y este es Un adelanto. Esta es la historia real de La maldición de los pitufos. Archivo desclasificado. Historia número uno. Lo que moraba en Villa Urquiza. Claudia hoy tiene treinta y nueve años. Su infancia en los ochenta tenía un ritual inamovible. Ver los dibujos animados de los pitufos cuando desayunaba. Cuando estaba en segundo grado, en mil novecientos ochenta y siete, ella tenía siete años. Y la habitación, repleta de muñecas y juguetes. Entre ellos, tres muñecos de los pitufos estaban en el sitio preferencial, en un estante sobre su cama. Papá pitufo. La pitufina y pitufo gruñón. Las sábanas y la funda de la almohada, regaladas por una tía que vivía en Brasil, también eran de temática pitufa. De grande. Quería tenirse el pelo de rubio para ser tan bella como pitufina. El último viernes previo a las vacaciones de invierno, Claudia tuvo lo que pensó que era un sueño extraño. Caminaba por la aldea de los pitufos e interactuaba con cada uno de los personajes. Es sabido que en los sueños solemos ver en primera persona y es lo que a ella le pasaba. Cada uno de los personajes la saludaba como si hubiera sido siempre una de ellos. Fue caminando hasta aquella casa con forma de hongo que en aquel sueño sabía que pertenecía a papá pitufo. Golpeó la puerta, esperó y tras abrirla, éste la saludó e invitó a pasar. Dentro estaba pitufo gruñón sentado junto a una mesa y la pitufina de espaldas junto a un hogar. ¿Esto es real? Preguntó Claudia. Papá pitufo respondió que sí, que ahora ella formaba parte de la comunidad porque debía reemplazarla a la actual pitufina. Claudia no entendía nada, por lo que le preguntó que cómo iba a reemplazarla si ella debía volver a su casa. La pitufina se dio vuelta y su rostro ajado y percudido por los años se reveló. Cada uno de los que allí habían sido niños en sueños vivían en otro mundo. Ahora debía reemplazarla a ella para que pudiese volver a su hogar. A ella le pasaría lo mismo algún día cuando algún niño pasase a ocupar su lugar. Claudia se resistió pero entre varios la redujeron le tinieron el pelo y pasó a ser una más de ellos. Veinte años después su reemplazo llegó y papá pitufo la dejó ir. Durante aquel tiempo pudo ver como cada uno de los integrantes de la comunidad eran reemplazados por otros niños. podés esperar le dijeron. Despertó en la cama de un hospital su cuerpo ya no era pequeño ni como cuando se durmió ni como cuando hizo el reemplazo. solo un adelanto solo un adelanto guachos que se piensan que va a salir la historia ahora es la historia estreno en un rato eso fue solo un adelanto de la super historia central estreno amiguis. Eso tan solo eso tan solo fue un adelanto gente imaginémonos la historia completa que cagazo que cagazo Héctor En un rato la historia completa 10 de la noche 3 minutos que te pareció hasta acá el adelanto numeral con Bebana no duermo numeral con Bebana no duermo con historias así no te dormís seguro Transnucho Paranormal Estamos en vivo Gabriela ¿Cómo te va? Te escucho ¿Cómo estás? Sí tengo una experiencia que contarles que me sucedió anoche mientras yo estaba en una videollamada estaba en una videollamada y estábamos charlando y empezamos a escuchar ruidos era de madrugada ya ruido como si se golpeaba la puerta pero no salí porque era muy tarde era como las 2 o 3 de la mañana y después se escuchaba ruidos en el techo y después en ese momento la gata se enloqueció mi gata yo tengo una gata estaba moviéndose para un lado o para el otro y en ese momento que estaba charlando como que yo me quedo congelada estaba charlando con mi novio en una videollamada estaba comentándole sobre cómo había ido el día y en ese momento siento como un frío terrible en mi espalda un frío que siento que alguien me está tocando la espalda y que me paralice no estaba durmiendo yo estaba charlando con él que me paralice y no me puedo mover y empecé a llorar y en ese momento él me dice no mires no mires reza conmigo reza conmigo yo estoy no te voy a dejar y estuve me puse a rezar como pude y en ese momento fue horrible porque sentía eso que me tocaba la espalda con un frío terrible que me llegaban los huesos y como que se pasó en un momento pero después seguí charlando y después lo sentí lo mismo en los pies como que me agarraban los pies ese frío como una mano muy fría que me sostenía los pies y no me dejaba mover y él se dio cuenta porque yo empecé a llorar y no me podía mover y él empieza a decir reza, reza mirame a mí no te muevas para en algún lado mirame a mí no mires para atrás cualquier cosa y empecé a rezar empecé a rezar el Padre Nuestro con él y bueno y él pedía a Dios también y en ese momento se hizo cosas se fue pero cuando se fue me dice pone en el tele en la oración del arcángel San Miguel que espanta a todos los espíritus ¿viste? entonces yo lo puse desde el celular al tele y cuando lo puse tengo un un dije que se mueve de vidrio colgado en el punto y ese dije que se mueve que en el canal viento se mueve pero tenía todo cerrado no había viento eso empezó a moverse y dar vuelta dar vuelta dar vuelta mientras seguía la oración del arcángel San Miguel y en ese momento sentía un frío muy fuerte en todo mi cuerpo y yo le empecé a llorar de vuelta y empezamos a restar juntos y después se me pasó y eso se pasó y pude estar tranquila pero fue la verdad que fue una experiencia muy fea a mí me ha pasado experiencias raras yo con vos con teya pero esta experiencia fue muy porque fue algo muy tenebroso que lo sentí que me tocaba me apretaba los pies y así lo mismo como me apretaba la espalda sentía hasta los huesos era un frío muy feo la verdad Dios mío terrible gracias por contarlo Gabriela gracias muy amable un beso mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola ángel querido estás ahí hola Héctor señor H ¿cómo estás? bien loco tenés una historia tengo 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 algo algo que me pasó viste que lo quería compartir es un sueño bastante complicado te escuchamos dale bueno esto empieza cuando muere la la abuela de mi mujer la abuela de mi de mi mujer fallece ¿no? y bueno bueno velorio día bueno un velorio normal bueno a los dos meses a los dos meses que fallece la abuela de mi señora yo tengo a mi abuela que que a los bueno fallece la abuela de mi mujer a los dos meses yo tengo un sueño con ella con la abuela de mi mujer yo tengo un sueño si soñé que estábamos acá en mi casa en una fiesta viste la famosa fiesta en familia que se juntan hasta el primo que vive allá lejos y vienen todos bueno nos juntamos todo que esto que el otro estaba la abuela de mi mujer con mi abuela mi abuela estaba viva en ese momento ¿me vas entendiendo? te estoy siguiendo te estoy mirando en otro monitor porque estoy grabando esto para ver si puedo hacer una pruebita pero si te estoy escuchando dale bueno entonces yo sueño que están las dos juntas viste entonces yo voy estoy con ellas nos reímos todo una fiesta normal bueno me levanto al otro día y le digo a mi mujer ¿sabes qué? soñé con tu abuela le digo sí ¿qué soñaste? ¿te habló? porque viste lo primero que si te habló viste sí me habló pero más que nada qué lindo Ariel qué grande que estás cosas de las abuelas viste y le digo lo que más raro me pareció que estábamos en estaba con mi abuela le digo nada que ver viste mi abuela estaba viva claro si se vieron si se vieron dos veces en los 15 años que yo toco con mi mujer es mucho bueno pasó a los dos meses tres meses muere mi abuela Héctor Dios la vino a buscar bueno y bueno interpretando porque yo te digo la verdad me asusté tengo esa cosa de soñar cosas pero no sé interpretarlas ¿entendés? me pasan cosas en sueños que no las sé interpretar las cuento pero no las puedo interpretar bueno pero igual ya esto que estás relatando digamos aunque no me parece que la interpretación es como bastante fuerte en el sentido de que en este caso la vino a buscar se la llevó es como lo que interpreto yo es que ella me vino a avisar claro que mi abuela se iba a ir porque mi abuela encima murió se fue a dormir a la siesta y siguió derecho no sintió no sufrió nada claro a todo viste que yo te conté al principio que soñé que estábamos en una fiesta bueno mi abuela fallece para mi cumpleaños esa era la fiesta o sea había un montón de mensajes en esos sueños claro ¿entendés? mi abuela muere para mi cumpleaños porque la fiesta yo deducí después atando cabos la fiesta esa era mi cumpleaños porque mi abuela muere para para el 3 de mayo gracias por contarlo loco por favor saludos a todos los lebaneros un abrazo mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 son historias verdaderas en primera persona jimena estás ahí hola héctor si acá estamos bueno te escuchamos te cuento no es mía la historia pero sí que de compañeros de trabajo que me que me la han contado yo trabajo en quirófano trabajaba en quirófano a la noche y bueno si bien yo sí escuchaba ruidos y y eso sí me pasó nunca vi nada pero compañeros míos desde terapia me contaban que que veían por lo general a a la parca a la noche que bueno que andaba merodeando por ahí cuando se estaba por por morir algún paciente y bueno el de mantenimiento también me ha contado que que veían una viejita que que estaba por los pasillos y a uno de los de mantenimiento la señora le habló y le dijo sacame de acá y y bueno y siempre estaba dando vueltas por ahí la señora yo por suerte nunca la vi cada vez que me tocaba ir para para el piso de terapia iba con mi compañera porque me daba miedo ir sola a la madrugada eh pero sí la verdad que que muchas historias en quirófano y en terapia eh por lo general de ver a la parca y cuando se estaba y cuando se estaba por morir algún paciente esa era o sea siempre cuando la muerte estaba cerca se manifestaban estas entidades sí 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 y cuando se estaba por morir un paciente sí la parca sí la veían varios varios me han contado que de la parca que andaba merodeando por ahí por por la UTI y bueno por suerte a mí nunca se me apareció en quirófano pero sin quirófano muchos ruidos gracias Jimena por contarlo gracias a vos Héctor un besito un beso grande chau chau de lunes a viernes de nueve a doce de la noche nueve a doce de la noche la noche la noche la noche la noche el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana en Bones Paranormal por Bebana Radio Bebana mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola Héctor buenas noches ya te lo dije anoche por twitter pero no me leyeron no me dieron bolilla ayer en el relato del muchacho que estaba contando que era de Santiago del Estero estaba relatando algo y se escuchó dos ruidos muy feos como chillidos no sé muy muy feo la verdad que me dio un poco de miedo mira que soy una mujer grande pero me dio miedo escuchar eso hola Héctor Mario buenas noches soy el Tito de Loncham te quiero contar mi historia yo tenía un amigo nos juntábamos siempre en su departamento para hacer la previa y comíamos tomábamos algo y siempre dejaba en el vaso un fondito y decía para los duendes y nos íbamos o dejaba un pedacito de pizza y decía para los duendes y nos íbamos al baile viste resulta que ya no le creía nada y le decían sea boludo tomátelo todo comételo todo que duende ningún duende y una noche estábamos bajando por la escalera de la casa de él porque lo vivían un quinto piso estábamos bajando y él venía adelante yo venía atrás los dos se apaga la luz me pone una piña en la cara y se prende la luz así fue veníamos bajando por la escalera y de la nada se apaga la luz mi amigo estaba más abajo que yo yo estaba no sé cinco gelones más arriba venía cinco gelones primero no me puse una piel en la nariz porque incluso me sangró la nariz se apagó la luz me pusieron una piña yo sentí una piña en la jeta y se perdió la luz todo duró un segundo y mi amigo me dijo viste que hay duende viste que hay duende y yo no sé qué pasó pero pasó así como te conté así que esa es mi historia te dejo un abrazo grande un saludo a todos mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola Héctor soy Francisco de Borraca te sigo desde la pop radio quería compartir las profecías sobre el coronavirus que hizo el pintor argentino Benjamín Solari Paravecini en la década del treinta él realizaba psicografías sobre el futuro dicen que guiados por un espíritu por ejemplo en 1939 un dibujo decía la civilización será apresada cinco meses otro decía visiones de espanto durante cinco meses uno anunciaba resfrido la cabeza y gargantas era el principio de la gran peste también anunció la muerte de Donald Trump en el segundo mandato y comienzo de la tercera guerra dejo las psicografías para compartir con todos tus oyentes esas psicografías yo ya las estuve subiendo anoche pero ahora las voy a retuitear con el hashtag de hoy numeral con Bebana no duermo numeral con Bebana no duermo para que las vean ahora en vivo en mi cuenta de twitter arroba Héctor Locutor estas historias llegan al audio de whatsapp si vos querés mandar tu historia en un audio 11 27 84 107 3 audio de whatsapp 11 27 84 107 3 si querés enviar tu historia escrita también la podés escribir y mandar por whatsapp al 11 27 84 107 3 hola Héctor me acuerdo miraba una película no viene al caso cual era solo sé que no tenía nada que ver con películas de terror exorcismo ni nada de eso veía sombras que comenzaban a pasar por la pared con la luz prendida lo único que hice fue cubrirme con la manta mágica que puede con cualquier miedo aclaro yo tenía 16 años me destapé apagué la luz creía que estaba volviéndome loca en plena oscuridad en un rincón de mi habitación una media hora después veo que sale una luz como si alguien hubiese prendido una vela que ilumina pero no mucho desde ese maldito o bendito día me pasan cosas raras no quiero quedar mal pero no sé cómo definir o catalogar algunas cosas imaginarás que nada de lo que me pasa es común a la hora de que un paciente muere puedo percibir el alma de estos sí a veces saliendo del cuerpo a la hora de prepararlos para ir a la morgue y meterlos en una bolsa tengo acto reflejo en esos momentos como si se hubiese sentado como si hubiese movido un brazo te imaginas lo que digo ¿no? no me gusta, claro me gustaría ser normal son las rutas por ejemplo también traumáticas para mí ¿será que puedo ver a la gente que falleció en estas? puedo ver en trayectos largos entes, espíritus, almas, cuerpos no sé, pero los veo los veo parados en el camino al costado de las rutas solo a veces puedo verles el rostro que vale aclarar son tonalidades que denotan un par de ojos sin nariz ni boca otra cosa que se suma a mi anormalidad son los eventos en mi casa sentir que alguien me pega un tirón desde los pies de la cama como sacudiéndolo suave pero llego a sentir la fuerza de una mano en el pie darme vuelta o incorporarme en la cama y no hay nada me gustaría que lo leyeran al aire solo por el hecho de saber si existe alguien más que le pase estas cosas todas estas cosas no son pocas pero seguro que a más de uno no le gustaría vivir ojalá que sirva mi aporte les mando un beso soy Gabriela Leguizamón gracias Gabriela así como ella vos también podés mandar tu historia 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 escritas en audios escritas digo en whatsapp o en audios soy Ezequiel Esmeralda quería contarles mi historia soy de un pueblo llamado San Pacho Córdoba a 46 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto siempre de chiquito tuve mucha inquietud sobre estos fenómenos paranormales cuando tenía 6 años nos fuimos de la casa en donde me crié a otra mucho más grande y desde ahí mi vida dio un giro enorme recuerdo que mi familia era muy unida y armoniosa y cuando llegamos ahí se desunió por completo discutíamos mucho mi hermano un año más grande que yo empezó a golpearme y atarme hasta hacerme llorar mi hermano estaba siempre de mal humor y nos pegaba cuando antes siempre jugaba conmigo mi mamá llegó a un punto caótico y muy amargante siempre me decía que si hablaba me iba a quemar vivo siempre se sentían cosas raras nunca había tranquilidad a la noche cuando dormíamos se solía escuchar como si tiraran cohetes justo en el medio del comedor a todo esto la vida que llevábamos hasta antes de llegar a esa casa ya no era más la misma lo peor fue cuando mi mamá fue a la casa de la propietaria de la casa donde vivíamos en aquel momento ella cuando entró me dijo que era una casa antigua pero remodelada y que en la parte principal de la casa había un extraño altar que tenía velas rojas y la foto de su ex marido patas para abajo a ella le dio curiosidad y miedo vivimos en esa casa dos años en los cuales parecieron que habíamos vivido toda la vida nunca en esa casa nos fue bien los problemas eran diarios y nunca pudimos progresar en nada el final llegó un día cuando el propietario de la casa se presentó con un arma lo atendió mi hermano mayor al cual amenazó con que nos iba a matar a todos se armó una pelea vino la policía ambos fueron a la comisaría le quitaron el arma y a los dos días nos tuvimos que ir con un recuerdo horrible en la puerta de la casa aparecieron balas de un revólver al irnos de ahí pasaron muchos años para que nuestras vidas volvieran a ser lo que en algún momento fueron antes de llegar a ese lugar maldito lo más curioso fue lo que pasó con la casa cuando nos fuimos esa gente la tuvo en su poder muchos años en los cuales permaneció la mayoría de tiempo cerrada y abandonada se vendió a una constructora que la dejó prácticamente nueva la pusieron a la venta pero hasta la fecha nunca se logró vender muchas personas la visitan con la intención de comprar pero nunca vuelven después de eso y con los años siempre creí que lo que ahí vivimos nos marcó demasiado tanto que yo no hablé hasta los ocho años porque Tarte amudeaba me dejó un miedo muy grande hasta hoy siento miedo incluso cuando les cuento esta historia cada vez que vengo a mi departamento trato de olvidar pero cada vez que sueño sueño que sigo viviendo en esa casa gracias por las historias numeral con bebana no duermo numeral con bebana no duermo hoy habitualmente como todos los miércoles hablamos con María José Roballo pero lo vamos a dejar para mañana porque tiene un inconveniente técnico yo le pedí a Majo que nos envíe un audio a ver Majo que pasó hola Héctor como estás chicos disculpa se acaba de caer la red de internet por aquí por donde estoy en mi casa y lamentablemente no puedo contar la historia les pido tengan paciencia el día de mañana estoy con todos ustedes ya escapa de mis manos creo que hubo un problema en el sector así que bueno el día de mañana estamos juntos un abrazo a todos y gracias por la comprensión gracias Majo bueno cosas que pasan en plena pandemia no hay internet en Quito así que vamos a dejar la participación de María José Roballo para mañana jueves en vivo pero vos podés seguir usando numeral con bebana no duermo numeral con bebana no duermo cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en la noche night con Héctor Rosy y May Martorell noche paranormal la cultura popular nos dio muchas ideas sobre cómo se verían sobre cómo se comportarían y sobre cómo interactuarían los extraterrestres con nosotros pero resulta que muchos científicos además de especular sobre cómo sería llevan tiempo sufriendo muchas teorías si nadie está realmente seguro de cómo va a ser la vida extraterrestre la forma en que se encuentran o sus motivos para contactar a los humanos quién sabe entonces cómo van a actuar ¿no? por ejemplo Seth Jostak un astrónomo el astrónomo principal del instituto CETI que es el acrónimo en inglés de búsqueda de inteligencia extraterrestre dijo que sería como si los humanos se encontraran con vida primitiva porque los extraterrestres podrían estar miles de millones de años más avanzados que nosotros pero también advirtió que podrían ser agresivos porque la agresividad es favorecida en un sistema darwiniano es posible que los extraterrestres hayan evolucionado al igual que nosotros los seres humanos capaces de tener actitudes violentas como también de tener compromisos pacíficos imagínense que si fuéramos nosotros los que los descubrimos a ellos y no viceversa claramente lo primero que van a ser es defenderse contra esta civilización extraña que viene a querer conocerlos a ver la evolución si la evolución se basa en la supervivencia del más apto como veníamos diciendo hasta recién tenemos buenas razones para creer que los instintos agresivos también van a estar presentes en los extraterrestres y lo cierto es que hasta el momento no sabemos cómo va a ser la vida en otros mundos o cómo es la vida en otros mundos si es que existen y si es que existe vida tal y como la conocemos nosotros en esos mundos pero tal vez estamos a punto de encontrar una respuesta ahora un grupo de científicos de la universidad de Nottingham en Reino Unido crearon un cálculo nuevo basado en lo que se llama la evolución cósmica que sugiere que es probable que haya al menos 36 civilizaciones inteligentes en la Vía Láctea así como escuchan al menos 36 civilizaciones inteligentes en la Vía Láctea se estima que en la Vía Láctea donde se encuentra nuestro sistema solar hay de 100.000 millones a 400.000 millones de estrellas y aproximadamente un exoplaneta por estrella en nuestra galaxia y publicado en la revista científica The Astrophysical Journal el nuevo estudio examina el número probable de civilizaciones comunicantes extraterrestres e inteligentes en la Vía Láctea asume que la vida inteligente llega a ocurrir en otros planetas como lo hizo en el nuestro en la Tierra una teoría clave es aquella que toma que alrededor de 5.000 millones de años para que se forme la vida inteligente en otros planetas como lo hizo en la Tierra pero a pesar de todo este tiempo la vida es probable en otros planetas otra posibilidad es que a una civilización tecnológica dure al menos 100 años como la nuestra hasta ahora bueno después de todo se tardó 4.500 millones de años antes de que surgiera una civilización tecnológica en la Tierra así que parece ser que todo es cuestión de tiempo pero el número de civilizaciones depende en gran medida de cuánto tiempo envían activamente señales de su existencia al espacio como si fueran transmisiones de radio desde satélites y televisión el cálculo que dice que podría haber 36 civilizaciones inteligentes comunicantes activas en nuestra galaxia local en planetas similares a la Tierra de 4.500 millones de años o más alrededor de estrellas similares al Sol tiene un nombre y se llama Límite Astrobiológico Copernicano Límite Astrobiológico Copernicano Los investigadores tienen en cuenta las historias de la formación de las estrellas que tan comunes son las estrellas ricas en metales como el Sol por ejemplo la probabilidad de que las estrellas alojen planetas similares a la Tierra en sus zonas habitables el método clásico para estimar el número de civilizaciones inteligentes se basa en hacer conjeturas en hacer conjeturas de valores relacionados con la vida pero las opiniones sobre estos asuntos varían bastante dice Tom Westby Tom Westby es un profesor asistente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Nottingham y es el autor principal de este estudio del que les estoy hablando y dice nuestro nuevo estudio simplifica estas suposiciones utilizando nuevos datos dándonos una estimación sólida del número de civilizaciones en nuestra galaxia vuelve a repetir que la estimación de al menos 36 civilizaciones se basa en una perspectiva muy positiva sobre cómo dónde y por qué nace la vida y también hay muchos errores en esta teoría podría ser que existen muchas 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 más civilizaciones extraterrestres aunque también y basándonos en suposiciones podría ser que no existiera ninguna ¿no? sin embargo los autores señalan que la distancia promedio a una de estas 36 civilizaciones es de alrededor 17.000 años luz por lo que la detección y la comunicación inclusive actualmente son imposibles o rarísimo de lograr también está la pregunta bastante controvertida de cuánto tiempo las civilizaciones inteligentes tienden a sobrevivir la búsqueda de civilizaciones inteligentes extraterrestres no sólo revela la existencia de cómo se forma la vida misma sino que también nos da pistas sobre cuánto va a durar nuestra propia civilización esto lo dijo Christopher Conceliche profesor de astrofísica de la universidad de Nottingham también que dirigió esta investigación y dice si descubrimos que la vida inteligente es común esto revelaría que nuestra civilización podría existir por mucho más que unos pocos cientos de años alternativamente si encontráramos que no hay civilizaciones activas en nuestra galaxia es una mala señal para nosotros es una mala señal para nuestra propia existencia a largo plazo bueno sin duda alguna este estudio desafía todo lo que sabemos o sabíamos sobre la existencia de vida extraterrestre inteligente hasta ahora los científicos solamente se basaban en la ecuación de Drake una fórmula para estimar la cantidad de civilizaciones en nuestra galaxia la vida láctea susceptibles de poseer emisiones de radiodetectables pero ahora solo nos queda saber cómo va a ser esta vida extraterrestre aunque hay una buena posibilidad de que se parezca mucho a nuestra propia vida ¿no? si hay otros planetas que se parecen mucho al planeta Tierra la nave espacial Kepler descubre que existen y los resultados de la evolución son al menos ampliamente predecibles entonces lo que se aplica en la Tierra se aplicará a través de la Vía Láctea y más allá nuevas teorías que van surgiendo respecto de la vida extraterrestre nuestra fantasía nuestro espíritu colonizador nuestro espíritu aventurero nos lleva a querer saber que hay en ese vasto universo tan infinito para todos porque de verdad no tiene límites y basados en esa ilusión de o basados en 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 esa en ese razonamiento de que bueno no podemos ser los únicos seres vivos en el universo apoyados en esa esperanza es que seguimos investigando si hay o no hay vida extraterrestre extraterrestre pero yo me pregunto y probablemente más de uno de los que estén escuchando también se van a hacer esta pregunta es bueno ok pongamos todo para descubrir si hay o no hay vida extraterrestre y si la descubrimos ¿qué hacemos cuando la descubramos? y si no era lo que esperábamos y si abrimos una puerta que después no podemos cerrar si son civilizaciones violentas como describe este artículo que se podrían sentir amenazadas ante la llegada de una civilización extraña y si están más evolucionadas eliminarnos así de un plumazo bueno son todas preguntas que nos hacemos en la trasnoche paranormal preguntas que vos también te haces probablemente en tu casa en tu imaginación en tu fantasía contanos qué te parece el tema contanos cómo te parece a vos qué son o cómo reaccionarían las civilizaciones extraterrestres de descubrirlas en el hashtag con Bebana no duermo o al 11 27 84 107 3 con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal una de las oyentes de este programa desde los inicios que ahora se anima a estar de este lado del micrófono con una historia paranormal Samira cómo te va hola Héctor qué tal buenas noches buenas noches bueno te escuchamos te cuento yo mucho nunca les conté sí por twitter pero nunca llamando yo siempre tuve sueños premonitorios yo soñé que alguien iba a morir me despierto sobresaltada o sea yo en el sueño le decía a mi primo en tres días se murió llorando los dos me despierto sobresaltada y lo primero que hago es ir a ver a mi mamá mi mamá había tenido tos solamente esa noche bueno cae internada a los tres días muere mi mamá a los tres días muere mi mamá yo siempre tuve estos sueños pero acá lo confirmé o sea fue como la prueba certera de que bueno no pueden ser tantas casualidades viste bueno cuestión que vuelvo a tener los sueños o sea mi vieja ya van a ser seis años que falleció este y hace poco tuve un sueño en el que solamente en mi mente se repetía un nombre que yo en ese momento no sabía que era un nombre Mildred ¿cómo era? Mildred Mildred ¿me lo deletrias? M I L D R E bien Mildred 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 bien sí este lo primero que hago es anotármelo porque yo después me olvido este tengo muy mala memoria bueno voy a trabajar hago mi día normal y encuentro esa nota y yo dije ay es lo que yo había soñado lo busco y resulta que Mildred fue una monja del año setecientos después de Cristo que fue santa y que murió el mismo día que murió mi mamá Dios o sea yo no sé yo no sé si son mensajes porque o sea me han pasado con los sueños te puedo contar un montón que después se concretaron o sea perdóname antes de que me cuentes este final si la gente ahora googlea Mildred va a encontrar la historia de esta monja Mildred santa así encuentran la historia de esta monja este a mí yo lo que digo es yo antes tenía siempre las premoniciones feas muertes cosas feas que pasaban viste entonces yo lo que le pedí a Dios después de escuchar el programa y siempre los consejos que daban en el programa que cuando soñábamos algo y no queríamos que pase viste como que tratemos de cambiarle ese final ese sueño entonces yo le pedí a Dios que por favor me saque eso que yo no lo quiero ver no quiero anticiparme cosas feas y bueno a partir de eso también veo las cosas buenas o sea no me lo sacó pero es como que me abrió otra puerta digamos y lo último te pregunto yo y alguna cosa buena que hayas visto y que después pasó bueno cosas buenas bueno es como yo conocí a mi a mi ídolo de toda mi vida Abel Pintos y yo lo soñé y me desperté y le dije a Víctor me acuerdo que le mandé un mensaje y le dije soñé que lo veía Abel que lo abrazaba que todo y a los dos días como por arte de magia o sea nos enteramos que iba a estar en una radio fuimos y fue tal cual mi sueño claro tal cual entonces llego bueno ahora empiezo a ver cosas buenas también y bueno y así en lo cotidiano en muchas cosas este como que yo siento que son como alertas ¿entendés? claro y además por algún motivo lo debes tener ese don sabes que yo desde chica me pasa ¿viste? pero yo en ese momento no le daba importancia no no este cuando fallece mi vieja es que yo digo bueno a ver es es algo concreto o sea son mensajes de verdad ¿viste? y de hecho a partir de ahí yo me vinculo con todo lo que es más lo espiritual y todo y y bueno pero considero que eso que son mensajes y que hay gente que está abierto a recibir y gente que no buenísima la historia gracias por la confianza de contarlo al aire no gracias a vos y el programa está cada vez mejor aguante me van vamos por más un beso un beso noche 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 paranormal mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres tus historias en audio llegan ahí al whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres en esta super noche de miércoles en la que usamos un numeral con bevana no duermo numeral con bevana no duermo vamos a recibirlo a él que es el verdadero explorador de cementerios que ha sido distinguido por la legislatura porteña que además es cuidador de cementerio y tiene historias contadas también en primera persona y hoy tiene un aviso especial porque a partir de mañana y todos los jueves vas a poder participar con él de una charla paranormal a través de zoom estoy hablando de Hernán Vizari en vivo con nosotros Hernán querido estás ahí como andas Héctor como andan todos muy bien bueno vos te estás preparando para lo de mañana y de todos los jueves como es la movida si la movida es así son lo que yo le puse charlas de café si son charlas que van a poder ir viendo en mis redes sociales y los estoy haciendo ¿sabes dónde? en plataforma Google Meet lo estoy probando como Zoom está como colapsado salió esta propuesta del Google Meet y la verdad que estuve haciendo ahí la semana pasada una charla salió todo muy bien está muy copado está muy bueno para que lo tengan en cuenta es una buena plataforma para ver a sus familias también si lo quieren ver está muy bueno ¿cómo se conecta la gente? vos que pasas un link ¿cómo entran a la charla? mandas el email el email te hace un link el link vos entras y es de manera tipo privada no tenés que hacer otra cosa es súper fácil súper accesible y es rápido al no estar tan colapsado en esa plataforma digamos de Google bueno se puede ver todo raro y pasas diapositivas pasas audios si querés lo mismo que el Zoom o el Sheet si viste que también está buenísimo ese sí la verdad que está está muy bueno y bueno empecé con el tema de temas paranormales temas históricos sí obviamente porque siempre tengo mis seguidores de temas históricos y el que se viene este o sea mañana este jueves es sobre los Warrens y sus historias paranormales bien excelente entonces es como hacer una charla de café pero este compartida a la distancia ¿no? pero bueno y bueno el valor es justamente de un café eso es lo bueno que tienen también excelente excelente bueno entonces ¿cómo hacen? buscan tus redes para anotarse claro exactamente que se fijen va a salir seguro en el twitter en el instagram que se fijen tranquilos y se pueden anotar tienen tiempo hasta mañana porque arranco a las 6 y media así que tienen tiempo tranquilo para para mandarme mensajes lo que sea bueno estamos en vivo y es Hernán Bisari que está con nosotros y vos que también podés sumarte con tus historias hoy usamos numeral con Bebana no duermo con Bebana no duermo y hoy no dormimos porque traes la historia de el fantasma Benito de flores si exactamente suena cómico pero si por eso yo te preguntaba fuera del aire si el fantasma Benito parece joda pero es una historia real es una historia real y tiene un porqué ese fantasma Benito pero bueno lo voy a contar en la historia bueno suban el volumen numeral con Bebana no duermo Hernán Bisari en vivo te escuchamos bien este el año en que transcurrió esto fue alrededor de 1970 1971 y le pasó a mi suegro si que lamentablemente hoy en día no está entre nosotros en este plano pero de seguro está acompañándonos desde el otro Carlos era una persona muy culta y leíde y desde ya no se dejaba aturdir por cosas superficiales si bien tenía muy amplia su cabeza hacia ciertos temas pero justamente esta experiencia lo dejó sin explicación lógica alguna fue totalmente paranormal y encima confirmada recontra confirmada él se encargaba del área de ventas pero también en el armado y puesta en marcha de laboratorios de revelados fotográficos en ACFA se acuerdan estaba Kodak y ACFA en un momento era como la competencia boca arriba todo lo que concerniera el revelado de fotos no por agrandar su figura pero era uno de los instaladores y capacitadores más recomendados de ACFA Argentina locales y además ganó un premio que fue a Las Vegas porque hubo un premio a nivel latinoamericano una vez esta vez que les voy a contar le tocó instalar uno de esos laboratorios fotográficos en una casa en el barrio de Flores no voy a decir que calle pero estaba paralela a la vía la casa era vieja y la habían remodelado y ya en su remodelación tuvo bastantes problemas había una pieza en la parte superior en el primer piso que no podían modificarla ni siquiera tirarla ni siquiera demolerla por así decirlo es más justamente la quisieron tirar abajo y quienes trataban de hacerlo se accidentaban o sufrían algún extraño suceso en el momento o a posteriori varios dejaron varios de los sobreros dejaron de ir a esa casa para continuar con esa remodelación ahí todo esto obviamente se entera mi sogro después todo esto indicaba que algo muy extraño pasaba en esa justamente en esa casa el día el día el día que fueron él y yo ayudó antes a instalar este laboratorio justamente estaba debajo de esa pieza intocable o sea tuvieron que hacer como un anexo a esa pieza que estaba en el primer piso algo abajo con una piecita para poder armar ese laboratorio todo marchaba con normalidad hasta que empezaron a ser los revelados de prueba y ahí percataban que salían todas las tomas que ellos hacían al revés ajá podía ser un error de cámara posiblemente un error de las filminas de revelado también pero se pasaron un buen rato los dos para poder llegar a que salgan las fotos reveladas correctamente y no salían ahí bueno se tomaron un descanso y charlaban entre los dos que era lo que estaba pasando que era lo que estaba fallando porque hasta en ese momento nunca les había pasado algo así lo primero que notaron fue que el gato del dueño al pasar por la escalera que conducía esa pieza en el primer piso levantaba su lomo en estado de alerto que veía algo amenazante se le llamó la atención y bueno siguieron por varias horas cosas que nunca les había pasado probando y probando los revelados y seguían saliendo al revés bueno tuvieron que llamar al dueño de la casa para explicarle que había alguna falla pero no sabían cuál era realmente el dueño con una tranquilidad con una paz total les contó que seguramente les estaba jugando una broma al fantasma Benito imagínate la cara de mi suero y su ayudante a mí me hubiese gustado estar en ese momento para verselas y mi suero es el fantasma Benito el fantasma que vive allá arriba en esa pieza está cerrada y nunca la pudimos tocar y ahí es cuando le cuenta todo el tema de los arreglos de la casa y de la remodelación y por eso hicimos esta pieza para tener mi espacio de revelado de fotos le comenta también dicen que la habitaba un chico joven un adolescente y que un día lo encontraron sus padres ahí muerto no se sabe de qué pero ahí lo encontraron al pobrecito igual yo ya estoy acostumbrado que nos hagan bromas pero cuando quisimos tocar esa pieza la cosa se puso dura y bastante agresiva y a partir de ahí nunca más la tocamos ni entramos y nosotros le pusimos a esa entidad o a ese fantasma justamente Benito por el fantasma Benito claro y le dice ¿no viste si en algún momento pasó mi gato y se quedó en algún momento mirando la escalera y levantó sí, sí nos pasó bueno ahí se pone loco y lo debe ver seguramente le dijo el dueño bueno se miraron los dos entre mi suegro y el ayudante y se fueron yo creo que habrán quedado mudos unas cuantas horas después esto lo contó a la familia obviamente a a mi suegra y después se lo contó a mi señora y a y a mi cuñado ¿no? y después eso me llegó a mí y ese para ir cerrando la historia fue el día en que mi suegro y su ayudante no sólo pudieron instalar correctamente ese laboratorio de revelado y ahí pongo va si lo instalaron correctamente pero el que no lo dejó funcionar como correspondía era el bromista del fantasma Benito Dios mío tremenda historia en vivo y fue y fue real porque el mismo dueño dijo que había tipo algunos periódicos y hasta fueron algún que otro canal de televisión cosa que no pude constatar no pude investigar o encontrar material hacerle notas al lugar pero nunca pude encontrar nada por lo menos en internet porque estamos hablando de los años 70 y 71 o sea no sé si habrá algún archivo seguramente habrá algún archivo yendo no sé a Clarín o a La Nación o a algún diario para poder encontrar algo al respecto pero por internet en esta época no pude encontrar nada pero sí algo de material al respecto voy a subir a las redes señoras y señores Hernán Bitzari en vivo con nosotros numeral con Bebana no duermo numeral con Bebana no duermo cómo son tus redes decime de nuevo Hernán bien twitter arroba H Bitzari con B corta y doble Z instagram explorador de cementerios y el facebook Hernán Santiago Bitzari con B corta y doble Z como siempre un éxito rotundo éxitos mañana con la charla y el próximo miércoles volvemos en vivo sí como siempre un abrazo grande Héctor y para a Mai también y a todos los bebaneros y bebaneras que siempre interactuamos después de cada charla de cada exposición gracias Hernán un abrazo grande abrazo grande para todos muchas gracias a vos chau chau Hernán Bitzari en vivo en trasnoche paranormal con historias así no te dormís seguro John despierta ¿qué? la noche paranormal esta noche no se duerme la noche night noche paranormal son historias reales saben ustedes que pueden enviarnos su historia paranormal en un audio de whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres año noventa y siete dice el mail el mail donde pueden enviar sus historias trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com año noventa y siete hacía el curso de ingreso a la facultad formando grupos de estudio encontré a alguien a quien conocía de mi barrio pero que ni nos hablábamos de a poco eso se fue transformando en una relación pero casi a distancia digo esto porque solo era entre semanas y aunque viajábamos todos los días juntos casi al mismo lugar solo la acompañaba hasta unas cuadras antes de la casa de a poco la relación se fue ablandando y fui acercándome de a poco a la casa y conocer a la familia las despedidas en la puerta de la casa no eran largas por timidez más bien era un bueno llegamos andate a tu casa por favor mi duda era saber si los padres eran celosos o había algún tipo de problema en que puedan ellos aceptar la relación mi duda se terminó un día que siendo algo cargoso insistía en poder quedarme un rato más en la puerta de su casa o quizás poder entrar a ella y que me presente a la familia cuando de un viejo árbol plantado al frente de la casa me empiezan a tirar piedras la visita se terminaba ahí claro yo optaba por retirarme mi casa quedaba a ocho o nueve cuadras de ahí y por el trayecto sentía que alguien me acompañaba pasos detrás míos o silbidos en ocasiones que al darme vuelta no encontraba nada en la casa de ella solo había una sonrisa cómplice a la hora de preguntar y nadie respondía más que con una broma lo que me hacía creer que quizás no era bien vista mi relación en esa familia o algún espantacuñado sortiva se hacía el chistoso las piedras eran solo al frente de la casa primero y luego ya varias durante el regreso a mi casa en ese entonces se hablaba mucho de las historias del pombero de las almas en pena fruto de la dictadura la paciencia y la duda de a poco se me fueron terminando el miedo y la curiosidad aumentando de querer saber qué o quién era lo que trataba de impedir la relación con esta chica en cuestión y que además se fue acrecentando en nuestras salidas de fin de semana paso a explicar las salidas eran en grupo o algún cumpleaños o cena que no implica intimidad la noche pasaba tranquila ahora cuando las salidas eran íntimas siempre un pero arruinaba los planes si no era la rueda era el motor que no arrancaba o se rompía algo del auto cuando íbamos camino a tener un rato de intimidad la cuestión se agravó cuando uno de por entonces mi cuñado realizó su fiesta de cumpleaños en la casa y me insistió a quedarme del árbol ese me llovieron tantas piedras que una impactó en el parabrisas y me lo rompió allí me terminaron contando la historia me dijeron que don Oscar el padre de ellos que había fallecido hacia unos años era muy celoso de sus hijas motivo por el cual la mayor de todas que era mujer se fue temprano de la casa porque este en vida le espantaba a los novios haciéndole guerra de nervios o en ocasiones cuando el candidato era recio difícil de espantar contándole historias falsas sobre la hija como que estaba enferma o que tenía un mal pasado soy Hugo Villalba y esta historia que te cuento Héctor es totalmente real son historias verdaderas son historias paranormales me querés contar la tuya whatsapp abierto 11 27 84 107 3 hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night es noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal noche paranormal super noche paranormal de miércoles hoy es primero de julio y hoy usamos numeral con bebana no duermo numeral con bebana no duermo ella está en México hace un rato abrió el programa con nosotros y ahora vuelve con otra historia ella que es locutora periodista actriz de doblaje guionista y más conduce historias del más allá programa que empieza ahora a la medianoche de Argentina que son las 10 pm de México lo pueden disfrutar por radio y tv mexiquense por el facebook buscan historias del más allá como dice siempre ella el face que tiene la mayor cantidad de seguidores es el oficial allí podés escuchar y verlos también en vivo carmen peña está nuevamente con nosotros carmen está por ahí aquí estamos mi querido héctor muchísimas gracias regresando rapidísimo antes de irnos a este programa que empieza en unos minutitos más historias del más allá bien me contás qué es lo que vamos a escuchar ahora sí nos vamos a remontar dentro de México como dice mi querido Héctor vamos a viajar dentro de México ahora hasta Guanajuato un hermoso estado que es su capital también se llama Guanajuato entonces es una para mí una de las ciudades más bonitas de México es hermosa pero esta guarda muchísimas leyendas de hecho hemos ya hablado de dos de ellas una cuando hablamos de las momias de Guanajuato y también cuando hablamos de este lugar donde se aparece mucho una persona que fue ejecutada en la época revolucionaria la Alhóndiga de Granaditas el día de hoy vamos a hablar de un callejón que muchos dicen es romántico sí pero pocos saben pocos saben la historia que hay detrás de este por cierto la leyenda dice que si tú visitas Guanajuato y no vas al callejón del beso y sobre todo subes a estos balcones que prácticamente si lo pueden googlear callejón del beso Guanajuato ustedes verán como los balcones prácticamente se encuentran están cerquitita uno del otro y entonces dice la leyenda que si tú visitas Guanajuato y no vas al callejón del beso y no le das un beso a tu pareja en el tercer escalón entonces tendrás siete años de mala suerte ¿será verdad? ¿será mentira? vamos a descubrirlo Dato del más allá Los callejones más macabros en México Callejón del beso Guanajuato Probablemente hayas escuchado hablar sobre este conocido y romántico callejón que se encuentra en el corazón de la ciudad de Guanajuato pero ¿sabes la trágica leyenda que se cuenta detrás de una gran historia de amor? Esto fue lo que sucedió en el callejón del beso se dice que hace muchos años vivía en una de las casas de este callejón una hermosa joven llamada Carmen quien se había enamorado perdidamente de Don Luis un caballero que correspondía a su amor sin embargo el padre de Carmen era conocido por ser muy celoso estricto y violento por lo que no le permitía a su hija tener algún amorío que él mismo no autorizara pese a ello Carmen y Luis buscaban citas clandestinas para declararse eterno amor se dice que un día el padre de Carmen lo sorprendió en uno de estos encuentros por lo que enfurecido encerró a Carmen en su habitación y la amenazó con casarla con un adinerado y viejo español ante el tremendo castigo Carmen envió una carta a su enamorado advirtiéndole que debía alejarse de ella para que su padre no cometiera una locura pese a dichas advertencias Luis buscó una solución para estar con su amada por lo que compró la casa que quedaba justo enfrente del hogar de Carmen pues bastaba salir al balcón para poder tener un acercamiento con su amada pero la parte catastrófica de dicha historia se presentó cuando el padre de Carmen se dio cuenta que ella y su enamorado seguían sosteniendo encuentros pese al encierro de su hija por lo que lleno de coraje clavó una daga en el pecho de su hija con lo que enseguida terminó con la vida de Carmen cuenta la leyenda que aun cuando Carmen yacía tirada sin vida Luis sostuvo su fría mano dando un suave beso como despedida a su amada tiempo después al no poder resistir la vida sin el amor de Carmen Luis decidió suicidarse con el afán de encontrar a su amada en el más allá hasta nuestros días se dice que si se visita este callejón por las noches se pueden ver las sombras de Carmen y Luis en los balcones que apenas están separados por unos centímetros también cuenta la leyenda que si una pareja visita este lugar y se da un beso justo en el tercer escalón de este callejón tendrá felicidad durante siete largos años pero quien no lo haga y pase por el lugar tendrá siete años de muy pero muy mala suerte ¿y tú? ¿te atreves a visitar el callejón del beso? ¿beso? cuando la noche llega las pesadillas se convierten en realidad historias del más allá Dios mío tremenda historia que es verdad tenía algo de romanticismo Carmen y muchísimo muchísimo y de hecho en la mayoría de estas visitas guiadas en la ciudad de Guanajuato es uno de los lugares más demandados que aún extranjeros que conocen esta historia dicen vamos por favor al callejón del beso y es muy romántico ver a muchas parejas ahí dar el beso pero también es real que estos balcones se encuentran muy muy cerca uno del otro así es que si en algún momento visitan México visitan Guanajuato que yo se los recomiendo muchísimo pues bueno tienen que asistir a este callejón que es hermoso también señoras y señores este aplauso es para Carmen Peña en vivo con nosotros esta noche de miércoles primero de julio numeral con Bebana no duermo numeral con Bebana no duermo Carmen no duerme porque ya en minutos nada más comienza su programa hasta las dos de la mañana hora de Argentina y dónde lo pueden seguir porque a ver explícame una vez más se puede escuchar en directo pero también pueden verlo cierto amigo en la primera opción pueden ustedes escuchar historias del más allá en nuestra página triple W punto radio y tv mexiquense punto MX o si simplemente ponen radio mexiquense la primera opción que salga esa será la página oficial del canal y ahí donde dice radio en vivo cualquiera de las emisoras que ahí aparecen estará con historias del más allá esto de doce a dos de la madrugada hora Argentina pero después si se van en donde dice tele en vivo ustedes podrán ver bueno les lanzará la transmisión que está al aire en ese momento en televisión y entonces de dos a tres la hora macabra estará historias del más allá en mexiquense televisión así es que pueden ser tres horas sobre todo en este en este confinamiento mi querido amigo que muchas personas sufren sufrimos de insomnio algunas noches en donde dices por más que quiero es que no me puedo dormir bueno pues hay que aprovechar el tiempo y hay que ver historias de terror y de suspenso si es que esto les gusta ahí está la invitación para todo el mundo Carmen gracias como siempre te mando un beso nos vamos a escuchar nuevamente el próximo miércoles pero el final de este bloque es todo tuyo wow y es que tiene muchísima razón muchísima razón Héctor al poner este hashtag con Bebana no duermo porque es la realidad después de haber escuchado tantas historias de terror y de suspenso ¿tú crees que vas a dormir? lo siento mucho pero no lo único que vas a tener al intentar cerrar los ojos serán dulces pero muy dulces pesadillas con historias así no te dormís seguro señoras y señores llegó el momento más esperado historia central estreno ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral con Bebana no duermo todos en vivo y en twitter ritual radiofónico ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral con Bebana no duermo ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral con Bebana no duermo dale con una foto dale con un gif dale con todo en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral con Bebana no duermo te repito suscribite a Bebana Radio ayúdennos por favor los que puedan a sostener la radio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir somos una radio que se sostiene con su comunidad autogestionada e independiente sin publicidad ayúdanos www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir te gusta el programa bueno no nos vamos nunca más pero ayúdanos a poder seguir haciéndolo con tu suscripción recibís una clave con esa clave podés escuchar los programas en cualquier horario somos como Netflix pero de la radio podés descargarte los programas en MP3 y escucharnos cuando quieras maratoneás la trasnoche para siempre suscribite dale ahora www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir a ver las familias argentinas que nos escuchan a ver si pueden hacer aunque sea una suscripción familiar para ayudarnos nos escriben al whatsapp 11 27 84 107 3 Héctor queremos ayudarte Héctor queremos suscribirnos mandanos un whatsapp 11 27 84 107 3 a ver a las familias bebaneras que están del otro lado escuchándonos que nos puedan ayudar a los compañeros de laburo que nos escuchan juntos en patrulleros en camiones en taxis en fábricas ayúdennos chicos a suscribirse por favor esta noche queremos aportar queremos suscribirnos Héctor 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 señoras y señores suban el volumen porque llega la historia central estreno en el aire esta es la historia real de la maldición de los pitufos archivo desclasificado historia número 1 lo que moraba en Villa Urquiza Claudia hoy tiene 39 años su infancia en los 80 tenía un ritual inamovible ver los dibujos animados de los pitufos cuando desayunaba cuando estaba en segundo grado en 1987 ella tenía 7 años y la habitación repleta de muñecas y juguetes entre ellos 3 muñecos de los pitufos estaban en el sitio preferencial en un estante sobre su cama papá pitufo la pitufina y pitufo gruñón las sábanas y la funda de la almohada regaladas por una tía que vivía en Brasil también eran de temática pitufa de grande quería tenerse el pelo de rubio para ser tan bella como pitufina el último viernes previo a las vacaciones de invierno Claudia tuvo lo que pensó que era un sueño extraño caminaba por la aldea de los pitufos e interactuaba con cada uno de los personajes es sabido que en los sueños solemos ver en primera persona y es lo que a ella le pasaba cada uno de los personajes la saludaba como si hubiera sido siempre una de ellos fue caminando hasta aquella casa con forma de hongo que en aquel sueño sabía que pertenecía a papá pitufo golpeó la puerta esperó y tras abrirla este la saludó e invitó a pasar dentro estaba pitufo gruñón sentado junto a una mesa y la pitufina de espaldas junto a un hogar esto es real preguntó Claudia papá pitufo respondió que sí que ahora ella formaba parte de la comunidad porque debía reemplazarla a la actual pitufina Claudia no entendía nada por lo que le preguntó que cómo iba a reemplazarla si ella debía volver a su casa la pitufina se dio vuelta y su rostro ajado y percudido por los años se reveló cada uno de los que allí habían sido niños en sueños vivían en otro mundo ahora debía reemplazarla a ella para que pudiese volver a su hogar a ella a ella le pasaría lo mismo algún día cuando algún niño pasase a ocupar su lugar Claudia se resistió pero entre varios la redujeron le tiñeron el pelo y pasó a ser una más de ellos veinte años después su reemplazo llegó y papá pitufo la dejó ir durante aquel tiempo pudo ver como cada uno de los integrantes de la comunidad eran reemplazados por otros niños podés esperar le dijeron despertó en la cama de un hospital su cuerpo ya no era pequeño ni como cuando se durmió ni como cuando hizo el reemplazo estaba extremadamente delgada y enchufada a varios cables sus padres ahora más viejos lloraron de alegría ella no entendía nada en este plano ella jamás despertó de aquel sueño y sus padres buscaron ayuda profesional tras varios análisis dictaminaron que estaba en un coma sin saber por qué causa durante veinte años estuvo así como dormida en una cama de hospital los mismos veinte años que pasó entre los pitufos en aquel otro plano tras doce años logró rehabilitar su musculatura y jamás volvió a padecer lo mismo ni se supo que indujo ese coma salvo ella misma que sabía la verdad pero nunca pudo entender ella ni sus padres por qué su cabello que siempre fue negro azabache antes de caer en coma luego de aquel evento comenzó a crecerle rubio cabello rubio como la pitufina historia 2 donde estás jeremías ernesto trabajaba en 1986 en la municipalidad de salta como empleado administrativo aún hoy a sus 65 años llora cuando narra lo sucedido ese año el día que maradona le hizo el más magnífico gol de la historia a los ingleses él festejaba el noveno cumpleaños de jeremías su único hijo la madre había fallecido en el parto y la crianza se apoyaba tanto en él como en las tías del niño ese día estaba siendo el más feliz de sus 31 años argentina le ganaba maravillosamente a los ingleses su hermano mayor había caído en malvinas y su hijo tan parecido a su madre crecía a pasos agigantados una hermana de su difunta esposa le llevó de regalo al niño un juego de mesa de los pitufos los dibujos animados preferidos de jeremías era una versión del juego de la oca pero con pitufos el tablero tenía los personajes más populares las casas con forma de hongos y estaba hecho con tonos azul celeste y blanco salvo el rojo de la ropa de papá pitufo jeremías estaba feliz siempre a los chicos les gustó más que le regalen juguetes para su cumpleaños por la noche tras arroparlo Ernesto se fue a dormir al otro día debía levantarse temprano para llevar a jeremías a la escuela e ir a trabajar después de que se fue la familia se había quedado jugando a su hijo con el regalo que le había llevado la hermana de su madre le impresionaba lo bien hecho que estaban hechos los dibujos ese domingo 22 de junio de 1986 había sido perfecto hasta ese momento a las 6 de la mañana como de costumbre Ernesto se levantó de la cama y fue a despertarlo a jeremías que siempre iba más lento porque le encantaba la cama se llevó una gran sorpresa cuando vio que su hijo no estaba allí pensó que estaría en el baño pero tampoco pudo ubicarlo lo rastreó en toda la casa y salió por la cuadra a ver si alguien lo había visto corriendo fue hasta la comisaría a dos cuadras los rastrillajes duraron meses 34 años después jeremías nunca apareció Ernesto jura que el chico no tenía excusas para escaparse y que la casa era lo suficientemente segura como para que nadie pudiera entrar y secuestrarlo el tablero que estaba guardado en el placard ya no tenía los tonos celestes y blancos ni las casas con forma de hongo era un simple cartón blanco sin nada dibujado un evidente del barrio le aseguró Ernesto que jeremías está feliz que está rodeado de gente que lo quiere pero que no son quienes él cree sino duendes que se lo llevaron de este plano hacia el que ellos viven yo solo quiero que mi changuito vuelva conmigo repetía y sigue repitiendo todos los días Ernesto Historia 3 Viviendo en América 1985 Ronald Reagan accede a la presidencia se difunde el tema We Are The World el gobierno estadounidense trata el desarme nuclear con la unión soviética se desarrollan los recitales de Live Aid el Luna Bomber realiza un atentado Reagan y Gorbachov se reúnen en Suiza y en la ciudad de Kansas del estado norteamericano homónimo desaparecía Michael Mulligan de 7 años Michael Mulligan vivía en una casa de los suburbios de aquella ciudad cerca del río Missouri junto a sus padres y dos hermanos mayores solía ver el show de los pitufos en la NBC quizá por ser el más chico era el más consentido de los tres hijos de los Mulligan toda su habitación estaba empapelada y adornada de sus dibujos animados preferidos al igual que contaba con juguetes casi exclusivamente de estos personajes azules la mañana del 15 de agosto de 1985 su padre se dirigió al trabajo en 7th Street Casino su madre debía llevar a los tres hijos al colegio con su auto despertó a los dos mayores pero cuando fue a verlo a Michael notó que tenía puntos rojos en la piel producto de una varicela le pidió al niño que se quedase en cama mientras llevaba a sus hermanos y que luego lo pasaría a buscar para llevarlo a ver a su pediatra Michael sin embargo ocultaba un secreto hacía días que cada vez que ponía la NBC para ver a los pitufos los personajes le hablaban exclusivamente a él comentó con el hermano del medio que uno de los pitufos le hablaba pero cuando este niño se rió de él prefirió guardarse la historia por las noches podía verlos caminar por la habitación corretear y vivir como en su aldea nunca sin embargo aparecían de día pero aquel jueves 15 de agosto de 1985 aparecieron salían del empapelado de la habitación de los juegos y de los stickers los muñecos cobraban vida y todos fueron hacia él esa mañana mientras su madre llevaba a sus dos hermanos mayores al colegio le pidieron que fuese con ellos Marta Mulligan no lo encontró al volver se reportó la desaparición del niño a todas las autoridades se omitió sin embargo denunciar la pérdida de pitufos de la habitación del más pequeño de sus hijos no se supo nada de Michael Mulligan por varios años en 2001 dos días después de los atentados a las torres gemelas un hombre con aspecto de homeless golpeó a la puerta de los Mulligan decía ser Michael Mulligan el hijo desaparecido le contó a sus padres que durante aquellos años estuvo secuestrado por los pitufos y lo habían liberado el 10 de septiembre de ese año en San Francisco California había caminado desde ese día hasta su viejo hogar fue identificado como Michael Mulligan declarado insano y encerrado en un neuropsiquiátrico por delirios psicóticos nadie sin embargo se explicaba cómo desaparecieron los personajes de su habitación estas criaturas azules de pequeño tamaño equivalentes a niomos o duendes benignos no son ficción estos son verdaderos duendes llamados elementales en la edad media que pueden ser convocados por la brujería y viven en un plano paralelo al nuestro en aquellos últimos años de la guerra fría el gobierno soviético intentó dar un golpe de suerte creando un programa de investigación de lo paranormal tratando así de vencer a Estados Unidos y sus aliados la apertura de portales interdimensionales trajo consigo lo que siempre se consideró mito que seres humanoides de baja estatura existían en otros planos lograron hacerlos identificar con los personajes de la exitosa serie animada de entonces pero el experimento se le fue de las manos al caer el telón de acero el portal quedó abierto y no se logró cerrar nunca estas historias son reales bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celo es la radio chicos trending topic nacional en esta super noche de miércoles primero de julio numeral con bebana no duermo numeral con bebana no duermo somos tendencia en la república argentina ustedes pueden seguir tuiteando de verdad en numeral con bebana no duermo y ya prenderse al bonus que es el programa del miércoles pasado que va a salir al aire ya desde ahora hasta las 3 de la mañana numeral con bebana no duermo numeral con bebana no duermo está haciendo juego de luces en tu en la casa o se le está por prender fuego todo para mí que cree que está saliendo con la fe o en el prende y apaga se equivocó del programa qué carajo no sé si es un de acá no vemos quiero decirle a la gente que centu está en su casa pero conectado con auriculares con micrófono con todo el set obviamente para sonar así en vivo arroba centu el águila prende y apaga la luz nos tenemos que recibir con eso qué está prendiendo y apagando el velador sí porque tiene 3 niveles al hacer ese juego el velador tiene 3 niveles de luz esta es la más tenue mirá sí a ver ahora viene la más alta es repower media tenue perfecto perfecto es una lámpara inteligente me encantó me encantó y hay un cuadro atrás que hay sí está el cuadro de la virgen de satanudos y un rosario que me trajeron de roma perfecto excelente bueno bienvenido a la argentina arroba centu el águila es el combo santificador muy buenas noches queridos amigos en instagram arroba marcopolo 2597 pero marcos con k arroba marcopolo 2597 lo siguen en instagram en esta super noche de miércoles en la que usamos numeral con bebana no duermo y hoy no vamos a dormir sí diga diga el que sea con k no es ninguna alusión a nada por favor solamente porque no lo podía identificar no lo podía escribir nada más bien aclarado bien aclarado perdón perdón que te interrumpí no por favor por favor no decía que hoy bueno justamente ahí lo que acaba de hacer centu es fue sincero fue sincero primero con el mismo y después con nosotros en decir che me hay es que en realidad no pude elegir con c claro y cuántas veces en la vida no somos sinceros con nosotros mismos no digo la frase es ser sincero con uno mismo pero lo lo transforma en una pregunta cuántas veces en la vida no somos sinceros con nosotros mismos cuando tomamos una decisión cuando terminamos haciendo algo que no queremos cuando nos vemos después en una situación donde decimos ¿cómo llegué hasta acá? ¿por qué no fui sincero conmigo? yo no tenía ganas de hacer esto digo es algo muy común y más me parece en cuarentena más en estas épocas donde todos están susceptibles donde todos están sensibles y del otro lado hay mucha gente que necesita ayuda pero también hay otros que descansan en esto de la cuarentena y se abusan cada uno le va a poner la cara que quiera o verá la situación a donde lo lleva pero la pregunta es ¿qué nos pasa que no podemos ser sinceros con nosotros mismos en general? Sentú en general nos cuesta descubrir nuestra verdad más profunda asumirla y por supuesto digamos a partir de ahí poder ver cómo trabajar cómo madurar cómo crecer verdad es que no vamos a poner ahora como ejemplo cada uno tendrá que poner desde su propia identidad historia o situación cuáles son las cosas que lo están incomodando las personas que lo están incomodando las hipocresías que nos están incomodando y a partir de ahí ver qué es lo que yo hago con ese factor con ese factor de desequilibrio la sinceridad creo entiendo sostengo es un primer paso para poder lograr una paz interior más profunda más rica y más plena de la que estamos teniendo en lo personal la situación de sinceridad me ha llevado muchas veces y en este momento también porque en el momento presente estoy trabajando en este punto y de hecho es un eje transversal de muchas charlas que nosotros hemos tenido en la radio mucho cierre a poder asumirme con mayor humildad y con mayor valentía creo que las dos cosas que hacen a una profunda asimilación de un proceso de sinceridad de como te dije situaciones o desafíos que tenemos en nuestra vida es la humildad y por otro lado la posibilidad de ser más respetuosos de uno mismo y de la situación en la cual nos tenemos que desplegar creo que May también lo ha dicho en otra oportunidad ahora no me acuerdo bien lo dijo con palabras que también a mí me ayudaron a recrear esta reflexión no sé si te acordás May o te metí en un brete no 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 me acuerdo realmente no me acuerdo como fue que lo dije pero sí estaba estaba pensando en que muchas veces el no poder ser sincero con uno mismo tiene que ver con una resistencia ¿no? y lo hemos hablado sí es verdad que lo hemos hablado varias veces uno generalmente cuando descubre algo que lo saca de la zona de confort depende como sea cada uno ¿no? pero digo generalmente nos resistimos a los cambios nos resistimos a salir de esa de esa zona ¿por qué? porque salir de esa zona implicaría también hacer cosas nuevas que requieren de determinado gasto de energía que requieren también de este cambiar si se quiere nuestros hábitos también entonces yo creo que el no poder ser sinceros con nosotros a veces tiene que ver un poco con eso ¿no? con bueno la comodidad de bueno ya está tampoco estoy tan mal tampoco estoy tan mal cuando esté peor vemos es un poco la fábula de la rana dentro del agua que empieza a hervir de a poco ¿no? que finalmente muere quemada por no haber salido a tiempo entonces creo que uno tiene que aprender a escucharse me sumo a todo lo que venía diciendo Sentú también y sí creo que esta falta de sinceridad con uno que hay que tratar de ejercitarla para no perderla tiene que ver con la resistencia a los cambios para mí eso es lo que está en lo profundo eso era justamente a lo que yo me refería cuando hablaba de lo que vos me habías comentado ok ok perfecto entonces soy coherente porque siempre digo lo mismo yo creo que no que no nos conocemos mucho a mí me parece que todo el tiempo nos estamos conociendo y a veces la falta de sinceridad con uno mismo es porque uno no se termina de conocer y en esos momentos de crisis o de revisión es donde o te terminás de conocer o cambias que igual está bueno porque tal vez digo vos para ser sincero con vos mismo tenés que conocerte o tenés que ser de la misma manera porque si yo fui sincero conmigo en otro momento de mi vida y hoy cambié la sinceridad cuando fuiste sincero claro o sea cambia el parámetro tiene que cambiar también la forma de ser sincero con uno mismo pero también podemos cambiar obvio y ser sinceros en dos etapas distintas claro por eso digo pero para volver a ser sincero con uno inevitablemente hay que conocerse si yo no me conozco no voy a poder saber si estoy siendo sincero conmigo mismo y no estaría fácil como decía Sentu conocerse claro porque muchas veces luchamos contra lo que nos dijeron que éramos desde que nacemos no, luchamos con eso todo el tiempo antes nuestra familia y en el mientras tanto la gente o sea la mirada del otro está todo el tiempo con lo que se espera que seamos con el deber ser ¿no? y cómo hacemos para sin que nadie se sienta mal no escucharlos digo porque también es eso en general pasa en la vida mira por ejemplo hace un rato estábamos hablando con May yo le había dicho que bajé 12 kilos no nos dimos cuenta o sea no, no, no nos dimos cuenta en el mientras tanto no, no nos dimos cuenta que era tanto yo te dije está más flaco pero 12 kilos es un montón bueno y obviamente yo me veo bien y me siento bien pero también convivo con la mirada del otro de noche estás muy flaco no, mirá te parece bueno, buenísimo digamos yo ahí es el camino que hago donde como me reconozco y me siento bien y me gusta buenísimo no escucho esas voces porque además estoy saludable yo le dije chico que estaba re flaco se está quejando al aire no, no, no de vos porque lo viví también gente que me conoce que obviamente te lo dice desde un lugar de buena onda pero cómo haces para dale buenísimo pero no escucharlos este es el ejemplo que yo les pongo que es como superficial pero a veces es como más profundo sí, mirá a lo que decías anteriormente las circunstancias cambian por eso también la necesidad de sinceridad se actualiza y para poder no llegar a la situación de sincericidio que es lo que realmente muchas veces genera más problemas que soluciones uno tiene que encontrar también desde el amor por supuesto desde otro lugar no se puede el momento la forma y la situación favorable para poder también expresar aquellas cosas que nosotros vemos como notablemente verdaderas y de mucha digamos iluminación para la persona a la cual nosotros queremos dar un consejo o dar una mirada o de las personas que nos lo desean dar a nosotros porque esto es un y de vuelta así que creo que sí es el desafío permanente de equilibrio para con uno mismo y también para con el resto yo creo que la sinceridad este es es como el ejercicio físico no la puedes dejar en ningún momento porque una vez dejado ya después se hace difícil volver a tener como el arte y por supuesto el equilibrio para poder manejar este tu propia humanidad tal cual señoras y señores hasta acá y es el momento de abrir el final del programa con la bendición de Alejandro Centurión ¿cómo te va? muy buenas noches Clara perdón me estoy expresando mal ya se me ya tartamudeo Patricia Colifa qué lindo nombre eh Cucu Saquin bueno qué tal buenas noches nosotros queremos ser sinceros con ustedes y queremos que ustedes lo sean con nosotros y a partir de ustedes todos los demás que forman parte de este ritual radiofónico de esta misa veganera sinceramente son valiosos y son importantes sinceramente cada noche que nosotros pensamos en ustedes estamos deseando que todos inclusive nosotros tengamos un extraordinario día pero que ese extraordinario día venga anticipado por un extraordinario descanso sinceramente nos cuesta decir hasta mañana porque quisiéramos que esto sea eterno pero sinceramente también deseamos decir hasta mañana para volver a tener un reencuentro de amistad y un reencuentro de nuestros sueños de nuestras búsquedas y también de la alegría que celebramos por eso este abrazo no es un hasta mañana es un abrazo que se mete en tu vida se mete en nuestra vida en nuestro corazón y nos permite continuar vibrando este hermoso sentir que es comunicarnos y saber que estamos al lado tuyo como vos estás al lado nuestro si no no existe este abrazo si no no existe este deseo de descanso y hasta hasta cualquier momento señores y señores la bendición de Alejandro Centurión de miércoles numeral con Bebana no duermo numeral con Bebana no duermo pueden seguir twitteando ya empieza el bonus hasta las 3 de la mañana pueden acompañarme en la tele numeral trasnoche 26 numeral trasnoche 26 y mañana jueves volvemos en vivo para cerrar la semana hasta mañana hasta mañana chicos nos volvemos a encontrar a las 10 de la noche a las 9 a las 9 vos llegas a las 10 vos llegas a las 10 pero me confundí me confundí un besito para Centu que vamos a ver cómo se despide ahora a ver a quién saluda me saluda a mí o a tu conductora del 26 no sé a ver bueno Centu mañana nos vemos nos vemos papi churro mamichurra para mí no existe otra conductora que me sea vos disculpame estás muy equivocada no miro en tus ojos disculpame pero bueno ya está existe o sea May y todo lo demás exacto para mí es May perfecto así me gusta lo tengo entrenado chicos gracias por todo mañana volvemos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana por favor final del programa este bloque ya está grabado porque estoy yo yendo rumbo a Canal 26 en un minuto abrimos trasnoche 26 a ver si se reportan en Twitter ahora además de usar numeral con bebana no duermo miren vamos a hacer una trampita todos los bebaneros que quieran salir por televisión ahora cuando empiezo el programa usen los dos hashtag ahora mismo numeral con bebana no duermo y numeral trasnoche 26 numeral con bebana no duermo numeral trasnoche 26 usen los dos hashtag y sáquense una fotito ahora o repórtense en vivo o suban una foto de la tele o suban una foto de lo que están cenando salúdennos ahora que los muestro por tele numeral con bebana no duermo numeral trasnoche 26 pero ahora un cuento había una vez un caballero que poseía una casa muy vieja construida aprovechando los restos de un antiguo monasterio el caballero decidió que quería destruirla pero sin embargo consideraba dicha tarea que iba a implicar mucho esfuerzo y dinero y empezó a pensar en alguna manera de lograr hacerlo sin que él pusiera ningún costo el hombre decidió entonces crear y empezar a difundir el rumor de que la casa estaba embrujada y habitada por un fantasma elaboró también con sábanas un traje o disfraz blanco junto a un artefacto explosivo que generaba una llamarada y dejaba así olor a azufre tras contar el rumor a varias personas entre ellas algunos incrédulos los convenció de que acudieran a su casa allí activó el ingenio provocando que los vecinos se asustaran y creyeran que el rumor era cierto poco a poco más y más gente iría viendo a dicho ente espectral y el rumor fue creciendo y extendiéndose entre los lugareños tras ello el caballero extendió también el rumor de que el motivo de que el fantasma estuviera ahí podría ser el hecho de que hubiese en la casa un tesoro escondido así que en poco tiempo empezó a excavar para encontrarlo a pesar de que no lo hacía los vecinos empezaron también a creer que si podía haber un tesoro en el lugar alguien no lo iba a encontrar y un día algunos vecinos le preguntaron si podían ayudarle a excavar a cambio de que pudieran tomar el tesoro el propietario de la casa respondió que no sería justo que le tirasen la casa abajo y se llevaran el tesoro pero les ofreció que si excavaban y retiraban los escombros de su acción en ese proceso si encontraban el tesoro él aceptaría que se llevaran la mitad los vecinos aceptaron y se pusieron a trabajar al poco tiempo el fantasma desapareció pero para motivarlos el caballero dispuso 27 monedas de oro en un agujero de la chimenea que después tapó cuando los vecinos lo encontraron les ofreció quedárselo todo siempre y cuando el resto que hallaran lo repartieran ello motivó aún más a los vecinos que ante la esperanza de encontrar más fueron excavando hasta los cimientos de hecho si encontraron algunos objetos de valor del antiguo monasterio algo que los fomentó más y más que los entusiasmó más al final la casa fue destruida por entero y los escombros retirados cumpliendo el caballero con su deseo y empleando para ello apenas un poco de ingenio este cuento fue creado por el escritor de Robinson Crusoe Daniel Defoe y nos narra una historia en la que podemos ver el valor de la inteligencia y la astucia así como el hecho de que ser codiciosos nos puede llevar a ser manipulados y utilizados sin que siquiera nos demos cuenta ¿te sirvió la reflexión? contámelo en twitter numeral con bebana no duermo numeral con bebana no duermo che antes de irme el curso de locución que voy a dar el domingo desde este domingo 5 de julio tiene vacantes todavía ¿quieres cursar locución conmigo online por zoom desde tu casa en algún rincón del argentino o del mundo? escribime en whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 yo te respondo por ahí los que se van a dormir que descansen los que se quedan 11 Tim versteilleurs 12 13 12 14 y 22 14 20feom 27 15 22 28 19 29 23 в 24